Ya estamos otra vez con los problemas de enfoque de los huevos Aquí se me ve bien, aquí, aquí, atrás Atrás, quiero enfoque aquí en mi cara Es cuarentena son tag Lorena, dilo bien Bienvenidos al cuarentena son tag ¿Qué significa esto? Pues que yo ya hice un son tag antes Lo que pasa que, bueno, pues los tiempos cambian, los gustos también cambian Había que hacerlo un poco actualizado Si estás aburrido en tu casa y no sabes qué hacer para pasar mejor esta cuarentena Aquí está mi Instagram, la solución a todos tus problemas Ayer estuve haciendo un directo Pinchando todas las canciones que me poníais en el directo Bueno, pinchando ahí un poco con el YouTube Bajo volumen, subo volumen Si estás aburrido, puedes seguirme en Instagram Porque hago unos directos que flipas Cuento un poco mi vida y os entretengo Aunque sea un ratito solo de vuestra tarde Si estás en este canal preguntándote quién soy yo y por qué te enseño mi música Es porque muchas veces en directos y en Instagram Grabo vídeos haciendo el tonto con música de fondo que le gusta a mucha gente Y do por hacer el son tag para que os las apuntéis También os he dejado como sorpresa en la descripción de este vídeo Un enlace a mi lista de Spotify Mi lista se llama Si Leto fuese disc jockey Así que sin más dilación Empecemos Yo me llamo Leto Si te caigo bien y tal puedes suscribirte a mi canal Dejarte un like si quieres que vuelva a hacer otro son tag dentro de un futuro más cercano Voy a empezar este cuarentena son tag Lo tengo aquí todo apuntadito ¿Cómo dejo esto aquí para leerlo aquí todo bien? ¡Qué calor! ¡Dios, Dios, Dios! Canción favorita Mi canción favorita ahora mismo es una canción que yo la pongo Y me despierta algo aquí en la teta, en el corazón Que digo, necesito cantarla, ¿sabes? Y es esta de aquí Mami, tu culo es una locura Si me la sé así Moderno no lo entiende No hay una vaina allí No mueve aquí para allí Canción que odias La canción que más odio ahora mismo es la canción de Wakatay No sé por qué A mí me la puso Jorge en el coche A mí no me gustó Y cada vez que la escucho es como Wakatay, Wakatay, Wakatay No me gustó Canción que te pone triste Esta canción no es que me... Bueno, a ver, es una canción triste pero es bonita Y... ¡Aaah! Esta canción es de Mayo A.E. Y se llama Nothing Works For Me Algo de cuarenta grados Visitando los tejados Donde ya nunca haremos el amor Dime a qué haber echado el freno cuando pude Porque nadie sabe todo lo que soy Canción que te recuerda a alguien No sé, tío, me recuerda a todo el grupo Cuando cogíamos el coche y nos íbamos de fiesta, ¿no? Y salíamos, no sé Me da como recuerdos Imaginaste de Jake Canción que te ponga feliz Esta canción yo la pongo Y es que me da felicidad No sé, no hay otra canción que yo me ponga y diga Dios, es que me dan ganas de vivir Raqueta de M.D. Money No tengo nada más que añadir Es que este tema es la polla Canción que te recuerde a un momento específico de tu vida Safaera me gusta, ¿vale? Como no puedo salir a la discoteca a bailarla Porque no hay discoteca Porque estamos en cuarentena Sé que cuando algún día la baile en una discoteca Me va a recordar a cuando estaba encerrada en casa con el coronavirus Dime que tú quieres Aquí llevo tu tiburón Yo quiero perrearte y fumarme un blog Canción que te sepas de memoria Canción que me sé de memoria y me encanta Es el trato de Buseta Es que es un temazo Lo voy a poner Cuando la pasamos sola Fumamos y te descontrola Canción que te guste en secreto Obviamente no podían faltar las fiestas de los pueblos Es porque yo necesito bailar este temazo No aguanto más sin bailar este temazo A mí me gusta el flow De la cucaracha Cuando le echo fling Así, así Y se borracha Canción que te haga bailar Esta, desde que la escuché Me pone muy feliz cada vez que la pongo Y es que me dan ganas de salir a mi habitación Ponerme un micrófono y cantarla Se llama Luismi De Polima West Coast Y Jones Escúchala, escúchala Digo si me quieres Como te lo demor Yo sé que me prefieres Porque yo soy tu hombre No te desespere Si me quieres cuando quieres De ti será que no me amas Si ya no estoy en tu cama Que de tu culo no quiero la fama Canción que te pongas para despertar Esta canción me la pongo cuando tengo que hacer cosas Y acabo sin hacer las cosas Y acabo cantando esta canción Reggaetón X de LOL Tenía que salir en este tag Canción con la cual te identificas Yo me identifico muchísimo con esta canción Porque cuando la sacaron Me lo mandó un montón de gente Y me dijo Es que esta canción me recuerda a ti Es que la escucho Y es como Dios Lorena Leto Rebota Una canción que te encantaba Y ahora odias Prepárense todos Lo voy a decir La tusa Estoy hasta los huevos ya de escuchar la tusa Yo ya me he cansado Como me pongan la tusa en algún sitio más A mí es que me explota una neurona Otra canción ¿Tu canción favorita de tu disco favorito? Pues ahora mismo es La camita de Young Sister No sé por qué Me gusta mucho el disco que ha sacado Y entre todas Esa es la que más me gusta Me gusta tu carita Pero también ese culo Me gusta tu carita Porque soy tu papi chulo Me la soñó el bebé Y te llevo pa' lo oscuro Pa' lo oscuro Yo sabía que tú quieres De IP No fui mal perreo Directo pa'l día de IP Canción que te gustaría Cantar en público A ver Me cuesta mucho cantar en público Yo de verdad Que lo intento muchas veces Pero me cuesta Y yo siento que no tengo mala voz Pero me da un corte ¿Sabes? Pero si tuviese que cantar Una canción en público Seguramente sería ¿Por qué será? De Love G y Alesa O sea, me parece una canción Súper bonita Y es como La voz también es súper bonita No se enciende el móvil Pienso quién será Y si leo tu nombre Entonces me gusta Más o menos Yo contigo no me siento mal Dale, venme ya a buscar Ya no puedo más esperar Canción que te recuerde a tu infancia La canción que más me recuerda a mi infancia Pero que también me dan ganas de salir a perrear Ahora mismo en 2020 Got to love you De Sean Paul Es que no puedo O sea, ese tema lo viví de pequeña Y no sabía que era realmente un... Es que era un temor Canción que te gusta para conducir Este tema Este tema Yo es arrancar el coche Abro llave Automáticamente la pongo en el móvil Es que me encanta Maluco de buseta Es que me siento Me siento malísima en el coche Y esta canción de fondo Y parece que voy a saltar un banco Pongo las manitas en el volante Quito freno de mano Ay, ay Canción que nadie esperaría que te gustase Ahora mismo es una canción Que yo escuché la primera vez Y dije No sé Me falla algo La he escuchado más veces Y ahora Me encanta Y yo creo que a lo mejor Le dices a mis amigos Que me gusta esta canción Y no lo entienden Porque como que yo escucho Otro tipo de música ¿Sabes? Es la de Cruz De M.D. Money ¿Cuántas he metido de M.D. Money? Ya no cargo más con esta cruz En mi vida solo quiero luz Canción que te gustaría que pusieran en tu boda Canción que te gustaría que pusieran en tu boda No sé He escuchado esta canción Y me encanta Me da felicidad No sé En plan Como que los tonitos así Me hacen como súper feliz Tú imagínate a mi marido Ahí en la boda Me llama solo los 15 Cuando yo cobro Pues nada Este es el Song Tag Espero que os haya gustado Os recuerdo que os he dejado En la descripción Mi lista de Spotify Pues para que la escuchéis Cuando queráis Espero que os hayan gustado mucho Estas canciones Viviros Darle like Y seguirme en Instagram Que hago directo todos los días Coño Que no te cuesta nada Que seguirme Así que bueno Un beso a todos Espero que no salgáis de casa Esta cuarentena Un besito Nos vemos en el próximo vídeo